E-MAPE restableció el servicio y la seguridad que brindan las escaleras del asentamiento humano Villa del Mar, del distrito de Villa El Salvador. Unas escaleras por las que transitan cientos de familias, las cuales se encontraban en mal estado. Hoy lucen totalmente diferentes gracias al mantenimiento brindado. Para ello, se hizo el retiro de bandas en mal estado y la reposición de unas nuevas barandas. Asimismo, se realizó el pintado en contrapasos. Bueno, ya era tiempo que se arreglara las escaleras. Llevaba buen tiempo malogradas las escaleras. Y es un privilegio que lo arreglen todas esas escaleras. Y es un bienestar creo que para todos los vecinos y para los niños. E-MAPE también realizó el retiro y reemplazo de cubierta de esta pérgola, así como el pintado de la cubierta. Me parece que es muy bueno porque realmente estaban podridos y esto no sirve a nosotros para agarrar. Hay personas que sufren la columna, esto no sirve para agarrar. Y eso también estamos agradecidos a E-MAPE, por el alcalde que está haciendo. Los vecinos agradecieron a nuestro alcalde, Rafael López Aliaga, por realizarle el mantenimiento a estas escaleras. Y agradezco al alcalde que se esté preocupando, porque cuántos han pasado y no han hecho nada. Muy agradecido, señor Aliaga.